No, eso ha tomado, eso ha tomado tres Te queda, te falta uno más, eso y otro más Que no, que no le eches foto, que no se lo merece Te estoy grabando No, venga, está grabando, gallina No, si te tomas dos, hay cuatro Si no me vas a decir gallina, si no hay huevo Venga, venga, te lo voy a dejar a huevo La gallina turuleta ha puesto huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleta 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 Y este tío es un pelina Su pelina Tiene toda la cresta finla Ha puesto tres Su madre se llama Justina Ha visto un huevo Subí la película Ha puesto un huevo Ya corta así, enfócale así el placer Sal, el fumador A toda la carrera El chocolate es frio, después de una hora que tenemos aquí, ¿dó?